Radiorama Sitio web Pwibis Radiorama 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 Sitio web Pwibis Llegó el momento Llegó el momento ¡Aparece! ¡Ladilio! ¡Valdés! ¡Ladilio! 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 Medio Valdés El cumbión que empieza con el tambor que resuena ¿Y cómo suena? ¡Sime! El cumbión que empieza con sonido de trompeta El cumbión que empieza y ya está la güira que aprieta ¡Y mi compadre Tomás! Medio Valdés Medio Valdés Medio Valdés Medio Valdés Suenan las palmas del cumbiambero ¿Dónde está el cumbiambero? ¡Aquí en Mendoza! ¿Quién está el bandino con ese bajo? León César El cumbiambero suena el timbalé En el cumbión y lo canta toda la gente De León Valdés 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 Y me lo dice el abajito ¡Aquí en Mendoza! ¡Aquí en Mendoza! ¡Aquí en Mendoza! La cumbia es la cumbia La cumbia es la cumbia que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La baila de aquí en Mendoza, la baila de toda la zona La cumbia es la cumbia que se baila suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es la cumbia que se baila suave zona La cumbia es la cumbia La cumbia es la cumbia Y otra vez, muchachos bailan en la cumbia, porque la cumbia emociona La cumbia se traguera, que se baila suave soja Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Y lo dice todo el mundo, baila y amor que no toca La cumbia se traguera, que se baila suave soja Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Y cómo emociona la cumbia Que tiene toda la fiesta de la cerveza Con las palmas arriba Cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, 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 cha ¡Y se suena la cancioncita! Una cancioncita más No me vas a decir que no Una cancioncita más No te voy a decir que no Si bajaste para venir Desde lo alto de ese cerro Si cruzaste para llegar Los recuerdos de aquel amor La noche no va a alcanzar Por eso canto esta canción La noche no va a alcanzar Es lo eterno de la canción Como un capucho guardarás Un pedazo de eternidad Al ladito del corazón La tiento para no olvidar Una cervecita más No me vas a decir que no Otra cervecita más No te voy a decir La paz te hará sentido Otra vez lo que es el amor Si dejaste todo al partir Y ahora solo es una canción Y el que lo sabe lo canta Cantaba por la mañana Se recuérdala como es Cantan compás de latino Para florecer Para florecer Llévala siempre a mi Y no la dejes apagar Cantan compás de latino Para iluminar Para iluminar Para iluminar Ya ven esa palmita bien sabrosa El ritmo de Sasha Y dice Cha-Cha 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!